¡Vuelvo! 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 ¡Vamos, donos! ¡Vamos a ganar! ¡ ove! ¡Vuelvo! ¡Vamos a superar a verde Umaev! ¡Vuelvo, donos famosos! ¡Vuelvo! 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 porque el sentimiento que estascreen es la... y la foto y con el formato que este pasa la emprección again y con la cabeza el señor ¡Por la없ita! ¡Por la misma noche! ¡Por la valle decretario y cariñones! ¡Tушa! ¡Por la segunda sociology! ¡ Open! Tenemos todos juntos para que pongan huevos de los jugadores Que los partidos se dan dentro de la calle a los cabrones Que viven los huevos y que salen campeones Pero el que le gana que goberto es un cantabal Acá está la maquil, la gloriosa plaza Vuelvo, no me alegría, quiero cumplir a vosotros mi vida Vamos a volver, vamos a volver Con la vuelta, todo la vida Con la vuelta, con la camiseta número 22 Adelante, la vestida con la camiseta número 28 Ignacio Piatti Hoy no podemos perder Hoy es que no vuelvo a poder Hoy es que cae el poder Que esta charla a lograr Hoy no podemos perder Y dale San Lorenzo ¡San Lorenzo! ¡Y dale San Lorenzo!